Bueno, hemos decidido abordar en este caso un tema que lo traía Evelyn, en realidad, porque ella ha seguido minuciosamente desde aquel episodio con el country. Claro, el country San Isidro, recordemos ya que hace casi, debe hacer casi ya un mes y un poquito más, en este caso de un falso veterinario, no quiero decir veterinario porque no lo era, pero bueno, usurpaba el título y a la vez también realizaba prácticas veterinarias sin ser veterinario. ¿Qué información tenés de Brickman? Bueno, en las últimas horas se conoció que el COVET, el Colegio Veterinario de Córdoba, se hizo presente tras una denuncia anónima que había llegado al COVET sobre, bueno, castraciones en Brickman, pero indebidas. ¿Por qué digo indebidas? Porque las mismas se realizaban en malísimas condiciones. No está mal tener políticas de salud animal en estos municipios del interior, lo que está mal son las condiciones quizás, ¿no? El COVET se hizo presente para corroborar si esto era así o no y se dieron con que había aproximadamente 50 gatos que estaban siendo castrados en un centro vecinal, es decir, en una sala que no era de cirugía, sino que era un espacio grande, un salón frío. Y hago hincapié en esto porque para castrarse necesitan ciertas condiciones y temperatura, porque el animal cuando lo someten a una anestesia baja mucho su temperatura y si no está en el lugar calentito puede sufrir una hipotermia, un cuadro de hipotermia, ¿no? Bueno, para esto va a haber más precisiones y las va a dar Natalia Eltzner, ¿no? Presidenta del Colegio Veterinario de Córdoba. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿ustedes qué han detectado, más allá de lo que decía recién Evelyn, qué han detectado en concreto allí en la municipalidad o en la localidad de Brickman? Bueno, nosotros nos anoticiamos de una denuncia que se había hecho en la Fiscalía de Mortero por castraciones que no se estaban realizando de la manera adecuada y quiero hacer hincapié que el Colegio Médico Veterinario está a favor de que se hagan estas políticas públicas, pero siempre respetando el bienestar animal. Bueno, ante esta denuncia nosotros nos apersonamos el 1 de junio con dos oficiales de la policía y digo con dos oficiales de la policía porque a veces no somos bien recibidos, es más, en casos nos han hasta tirado piedras y ahí constatamos que el lugar era un centro vecinal que lo dividía a una bolsa de silo a lo que sería el quirófano, hacía muchísimo frío y al margen de eso los gatos iban entrando, se ponían en una bolsa y pasaban para el fondo. En una bolsa, por lo que leo acá en la denuncia Natalia, en bolsas de cebollas. En bolsas de cebolla, esa puede ser una manera de sujeción si se quiere, por ahí no es la más adecuada o la que nosotros consideramos, pero es una manera de sujeción. El inconveniente acá es que estaba un solo veterinario y había un montón de gente que no era veterinaria, no era profesional y no dan los tiempos quirúrgicos de ninguna manera para operar 50 animales en ese estado y en esas condiciones, donde no se hace un chequeo previo del animal, no se sabe si está apto y eso es maltrato animal. O sea, ustedes están sospechando que han intervenido personas que no tienen el título habilitante. Obviamente, obviamente que sí. De hecho hay una denuncia penal que acabamos de realizar contra una persona porque en redes sociales ha subido una foto, para lo que nosotros entendemos, operando. Operando el animal. ¿Y esa persona qué es en su vida profesional? ¿Es veterinaria? A nosotros, no. A nosotros en ese momento nos dijo que era profesora de tecnología. O sea, una profesora de tecnología asistiendo a una operación en donde se corre totalmente el riesgo de la vida del animal. Porque más allá de que sea una castración y que hoy en día están súper controladas, bueno, aplican anestesia o hacen suturas. Estimo personas que deberían ser solamente veterinarios, los que estén en esa área. Exactamente. Haciendo ejercicio ilegal de la profesión. Y pensemos algo, y esto los invito a que reflexionemos. Nosotros vimos lo terrible que pasó en Villa Allende de un desquiciado matando palos a un perro. ¿Cómo actuarían ustedes si saben que están, ni más ni menos que operando, abriendo un abdomen una persona que ni siquiera pisó la facultad para hacer eso? Eso no es maltrato animal. Sí, sí, sí. ¿Ustedes han erradicado denuncia? Bueno, nosotros acabamos de erradicar la denuncia penal para esta persona que vimos en la foto y también para los que están promoviendo que esto se haga, porque también nosotros tuvimos una charla con el intendente de Brinkman, que realmente nos recibió muy bien y fue muy amena la charla, pero evidentemente después de ver estas fotos que acaban de publicar en el día de ayer, se ve que no entendió lo que buscamos. Sí, en ese momento las tracciones se suspendieron hasta que hicieron un centro de zoonosis, pero es terrible ver hoy que las personas que están preparando o entrenando para hacer esas cirugías no son veterinarias. ¿No tiene que existir un centro de por sí? Si uno va a lanzar una política de control animal para que no se reproduzcan, ¿no tendría que existir ya un lugar destinado que sea un quirófano, como en los humanos, que exista un quirófano animal donde se opere? Y no de esta manera de utilizar un centro vecinal. En los pueblos también se pueden hacer convenios con diferentes veterinarias, obviamente que el precio después es un consenso entre las partes, pero para que también se hagan estas políticas públicas y que se hagan en lugares adecuados. Estamos hablando de la vida de los animales. Una cirugía es un momento de mucho estrés y uno tiene que ser extremadamente cuidadoso, tanto en el pre, en el quirúrgico como en el post quirúrgico. Y los recursos de los kits que se utilizaban para castrar a cada uno de estos animales, de estos gatos puntualmente, que eran estas mascotas que estaban castrando, ¿eran renovados entre una operación y otra? A nosotros no nos dejaron entrar, pero no creo que si usaban ese lugar para hacer la castración, hayan tenido 50 instrumentales estériles para usar en cada animal. ¿Hay reporte de que por este tipo de intervenciones hayan fallecido algunos animales? Por supuesto, por supuesto, ahí los veterinarios de la región tienen varios, que son los que también después atienden a estos animales en el post quirúrgico, porque convengamos que a vos te entregan el animal medio dormido, vos te vas a tu casa y el post operatorio de ese animal no lo atiende nadie. Entonces los veterinarios, que sabemos que esto pasa, atendemos a esos animales, pero a veces vemos cosas que no son las adecuadas y porque no se hacen en el contexto adecuado. Y quiero insistir en esto, en que el Colegio Médico Veterinario apoya lo que son las castraciones y la política pública de castraciones, porque no queremos ver animales ni maltratados, pero tampoco queremos que el maltrato empiece en un pseudo quirófano. Natalia, una consulta, ¿el COVID tiene algún registro de la cantidad de personas que se hacen pasar como veterinarios sin serlo? Es un número enorme, es un número enorme y estamos teniendo problemas con bastantes municipios que están permitiendo, yo no sé si los intendentes se dan cuenta que ellos mismos son los que están permitiendo el ejercicio ilegal de la profesión. Yo no sé si ellos entienden la magnitud de lo que arrieslan. Bueno, Natalia, sorprendidos también por este detalle que nos estás contando, que no es un detalle, es grave, veremos qué actuación tiene la justicia, por lo menos ustedes ya han hecho lo que les correspondía, que era la denuncia penal. ¿Está radicada donde la denuncia? ¿En qué lugar? Es mortero, es mortero, es reciente, con lo cual todavía no tiene ningún tipo de información. No tenemos la carátula aún porque la acabamos de realizar ahora hace una o dos horas. Bien, Natalia, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por visibilizar esta problemática. Natalia Elsner, que es presidenta del Colegio de Veterinario de Córdoba, en un centro vecinal y un solo veterinario para 50 gatos y los que aplicaban las drogas o hacían las suturas era, por ejemplo, en este caso, una profesora de tecnología. Claro, esto... Y...